Es un día muy importante para nosotros, para nosotros es un día muy trascendental porque se trata de unas propuestas más importantes, no solamente porque trata sobre los niños, sobre los jardines maternares, sino que también, lógicamente, nuestro futuro. Mire, nosotros venimos trabajando con, acá el Ministro, que agradecemos mucho la presencia, codo a codo con Santiago López Medrano y la Gobernadora María Eugenia Vidal, con este tema de tratar de implementar políticas serias con lo que respecta a la primera infancia. Hay estudios comprobados de que los primeros mil días en un niño son importantísimos y fundamentales, no solamente para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo cognitivo. Por tanto, creemos que es una política, debería ser una política de Estado, la implementación de todas las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestros niños. Así que, la verdad que es muy bueno y quiero agradecer también, nuevamente, la presencia de Santiago López Medrano, el Ministro, que tiene un profundo arraigo por la igualdad de oportunidades y por la justicia social. Él fue uno de los creadores, uno de los mentores del espacio de primera infancia en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy lo tenemos acá acompañando este proyecto, esta propuesta, que es para nosotros muy trascendental. Manuel, ¿ya han tenido una experiencia en este jardín ustedes? Sí, bueno, buenos días a todos. Agradecerle también al Ministro López Medrano, que además de ser un amigo, es siendo una de las personas que más sabe con respecto a la primera infancia y al desarrollo de los niños, en todo lo que tiene que ver con desarrollo cognitivo, con formación y sobre todo con calidad nutricional. Para nosotros, el desarrollo y el trabajo sobre los más chicos de Paraná es una prioridad, porque es el futuro de nuestra ciudad. Nosotros en la municipalidad tenemos 32 jardines maternales municipales. En 15 hemos podido empezar a implementar lo que llaman Centro Municipal de Primera Infancia, que lo que busca es garantizar que los chicos de 45 días a 4 años, no solamente estén contenidos, tengan estimulación temprana, sino que se le haga un seguimiento con psicólogos, psicopedagogos, profes de educación física y asistentes sociales en todo lo que es su desarrollo y su crecimiento. Creo que es muy importante que el compromiso que asuma el Estado Municipal con los más chicos no sea una cuestión de un solo gobierno, sino que pueda trascender en el tiempo para garantizar igualdad de oportunidades.